ya tienen preparado el 2 este es bueno para reales celestiales dos emblemas de estos solistas comienzan el combate esto yo creo que podría ser la composición dorada vice x gente básicamente es esto le metemos esto esto y esto es la compu dorada sentir corto de daño y eso te va a pasar factura a esto no lo necesitamos conjunto cibernético podría ser pero realmente no tengo tantos componentes podemos cuando habla por un objeto radiante pero yo creo que el otro adornado nos vendría bien 5 si entro a mantenimiento el pv el daño que termina metiendo el lunes es una barbaridad y ahora quita se con carry soportes ahora quita cositas cositas ahora quitas cositas una dianita al 2 podríamos ir gucci juntos diablo y ahora hay que posicionar acá y así es un complemento la mente porque no hay nada mejor que meter Coyote, qué vergüenza Diablo Uy, alune, brother Deberíamos ganarle a este, ¿no? O sea, es un Kobuko con Wormug radiante, no es como que Sea la quinta maravilla Aparte el Kobuko está nerfeado Diablo, pero O sea, creí ganarle, pero no por tanto, brother ¿Qué onda? Alune, diablo A ver, alune contra alune Alune, objetos perfectos Contra alune, objetos Full damage, soporte Y bueno, parece que nos va a ganar la alune Uh Alune, objetos perfectos Adivina el resultado de tu próximo combate Timo te otorgaría unas recompensas y aciertas A ver, ¿contra quién vamos? A este deberíamos ganarle A este deberíamos ganarle Y a este deberíamos ganarle Vamos a apostar por qué ganamos Igual tenemos el loto adornado Y seguimos escalando con grandes beneficios Un poquito se habla del aumento Al final del día marca la diferencia en juego tardío Y mira, vencimos y por un montón Diablo Diablo Mira el orito Ay, el orito Dame mi oro, dame mi oro Bueno, aquí ya vamos a subir de nivel Bien Un upgrade importante Y estaríamos bastante Mejor jugar la versión capeada Como les había dicho Como les dije Si hay alguien contesteándote la compo No reroleas Simplemente te vas al 9 y 10 Para capear la compo Yo le llamo la compo capeada Y la otra es la compo dorada Porque buscas 3 Costas 3 al 3 Y bueno, casi todo se ve dorado Ahorita que Que entra el dragón Estunía 1.5 segundos Ahí entra el dragón El stun Nos llevamos a aludir Parece que nos podemos matar Al hoyo bandido Lo mandamos al hoyo Al hoyo Diablo Uy Error venderlas al un ese Y ahora tiene al 3 Junto con Soraka Este brother es top 1 Esa es la versión dorada Gente, él hizo la versión dorada Yo tengo la versión capeada Pero es más fuerte la dorada Como les decía Ya nada más hay que conseguir El racán Para los 5 domadragones Y eso nos vuelve muy fuertes Este brother parece que También lo vamos a mandar Para el lobby Ahí está el stun De los domadragones Haciendo lo suyo Su trabajo Tuki tuki Pumba pumba Y mandamos al boli Berg A la Berg Dicen Ahí está Ahí está hermanito Ahí está papá Y ahí 5 domadragones Ya se siente la presencia Del dragón La presencia del dragón El día Mesero Traiga champén Que quiero Con placer La diré atrás Mira vamos contra Su fantasma Ahí vamos a ver Un poquito El panorama Más certero Más claro Y habrá que ver Bien Bien al fantasma No le estamos fumando Pero bueno Es el fantasma Hermano Ojo Ojo No No tiene Counter No tiene Counter La versión dorada De esa vaina No tiene Counter Ay brother A ver que tal Ay muere Soraka No No murió la Soraka Hermano Es que Soraka Está muy OP Pero ahí está La Tech Gente Dale like Y suscríbete Al video Si te gustó Como les dije La compo dorada Es mejor Que la capeada Pero bueno Él ya tenía más fichas Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós